Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Así que nada, vamos a ver qué mierda está pasando con esto Está allá Entonces eso, todo tiene que ver aquí, cada consola tiene un bloque y una especie de clave de cifrado Y tienes que unirlas para poder llegar a ciertas cosas del juego, por decirlo así Entonces, esta es la consola final Ahora, hay una consola que no llegué a dar el propósito, que voy a ir un rato para allá Para ver si es que se activó alguna cosa, no sé, la verdad, si se habrá activado Ahora, no sé por qué no le pude dar utilidad No le pude dar utilidad Siento que todas las consolas tienen utilidad, o sea, todas tienen que darte un acceso a algo Ahora, si yo voy a esa consola de purificación, probablemente destruye este sector O sea, todo en realidad Quisiera ver antes de hacer eso, si es que puedo lograr abrir la otra puerta ¿Por qué? Porque probablemente haya algo detrás de eso que me sirva Porque ya sabemos que el objetivo final está, parece que, allá Pero ¿por qué existen estas consolas? Tiene que haber un por qué ¿Por qué realmente están acá? O sea Algo me dice que hay algo, ¿no creen? Aquí tiene que haber algo detrás de todas estas consolas Fíjense que ahora sí se bajaron todas Oh, qué estúpido Se habían bajado todas Se habían bajado todas las consolas O sea, no sé qué voy a hacer, la verdad Porque no tengo, no No puedo abrir No puedo abrir el cifrado de esto Tal vez no sea esa Entonces me dice, desactiva el cierre de la cámara, ¿ok? Esa es una Con esa Podría ser Tal vez esa Pero yo había apretado esa y sube la otra Entonces no sé si tiene sentido Ah, ah No O sea, ya estaba abajo No, no estaba abajo Estaba bien, fíjense Ahora probablemente Sí, fue esa Entonces se bajó esa Wow Ok Entonces ahora, a ver Ojalá que sea esta No Entonces sí sé que es esta Yo sé que es esta Entonces Sé que después Eh Después es esa No Después creo que es esta No Lo había hecho bien Ahora no me acuerdo cómo lo hice Voy a usar Esa es acá De todas maneras Entonces después puede ser esta Lo volvió a subir O tal vez no era esa Tal vez era esta Sí, era esa Esa Esta Después venía Creo que esta de acá Sí, era esa Y después teníamos Dos Yo que fui para allá Una Tenía Esa Allá Entonces voy a probar esta Correcto Y ahora sería la última Que está acá Entonces Ahora sí está bien Y se actualizó esta Si se dan cuenta Todo tiene un porqué Ya, ok Eso se va a abrir Cuando Eso se va a abrir Cuando Se abre La capa De verificación Entonces Ok Y ahora quedó esto acá Voy a abrirlo Obviamente Y acá hay Claramente Tres sellos Y se ven A larga distancia O sea Ni siquiera Es que Y fíjense Que el cable No llega acá Pero Esto es interesante P.B. P.B. Estás feliz De saber Que has encontrado Otro de estos dispositivos Este no es mi primer Dispositivo Que pillo Por decir así De acá Y tengo Anular No puedo anular Fíjense No me deja No me deja anularlo Tengo que hacerlo a mano Dificio El código Reciente Asignado Ninguna línea O columna Línea O columna Eh Puta madre Puede ser Entonces voy a tener Que intentar Línea Línea O columna Es así Línea O columna Creo que Es Una Línea 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 O columna Así Igual se repite Y aquí Si o si Voy a repetir Uno porque No tengo más Glifos Ven Repito Ah no Ah pero Repito acá Ah pero puede ser Línea O columna No sé La verdad Está difícil Lo único que puedo pensar Es que este es Porque no tengo Ah no Ni siquiera Este Tampoco Tampoco Este es como Lo único que podría pensar Que es Eh Línea Línea O columna O ese No me acuerdo Como lo hacía La verdad No No acuerdo En absoluto Es como Lo único que no se puede Repetir ahí Este no se repite Y acá tengo que hacer Poner uno que no se repita Que es el único Se repite arriba Este es el único que no se repite Pero fíjense acá Acá sí se repite Pero no sé No me acuerdo La verdad Por ejemplo Aquí se repite dos veces Aquí ya no se repite Son diferentes Son diferentes Son diferentes Son diferentes Son diferentes Fíjense Este es diferente Igual Este sí es igual Este sí es igual Pero se repite arriba Ah pero son diferentes Esos de acá Estos son diferentes Todos Estos son diferentes Todos Estos son diferentes Diferentes Todos Estos son diferentes Todos La pregunta es, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Parece que es por grupo, o sea, es línea, fíjense que separa línea o columna, entonces son línea, columna, son guas totalmente diferentes. Fíjense que es un espacio diferente al otro, y acá es un espacio diferente también. Yo creo que puede ser así, ¿ah? Puede ser porque son diferentes, fíjense. No se repite, 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 pero acá sí se repite, entonces tendríamos que poner algo diferente. Algo diferente, como eso. Entonces, aquí, por ejemplo, es otra cosa totalmente distinta, entonces podríamos poner línea, que no se repite, obviamente. Columna, acá, se repite. No se repite, fíjense aquí. Pero como yo no sé si este es igual a ese, no tengo idea, porque tal vez son diferentes cosas. No lo sé, no me acuerdo, entonces línea, columna, línea, columna. No lo sé, es bien pendejo, la verdad. No me acuerdo cómo hacerlo. Dice, glifo, ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo. Ni líneas, ni columnas resaltadas. O sea, estas son las resaltadas. Esto quiere decir que voy a intentar aquí no poner nada igual. Ojo, resaltadas, solamente resaltadas. Líneas, estas son las columnas, estas son las columnas, estas son las columnas, estas son las columnas, 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 líneas, líneas. Y aquí, hay muchas líneas, hay muchas columnas, la verdad. Entonces aquí no hay nada igual, fíjense. Pero en esta tengo que lograr poner algo que no sea igual, obviamente, a lo que ya tengo. Entonces, por lo menos aquí hay uno repitido, fíjense, de la columna. Aquí ya no hay nada, ni líneas, ni columnas, ni formas resaltadas pueden contener repeticiones del mismo glifo. Columnas, ni formas resaltadas. Veámoslo de esa forma, veámoslo como me está pidiendo que lo haga, ¿ok? Vamos a darle lo que entiendo yo como diferente. No podría ir, porque fíjense, acá tengo eso. No podría ir eso tampoco. Tengo este mismo acá. Tengo este mismo acá. Tengo este mismo. Tal vez pueda poner ese ahí porque llega hasta acá, no tengo idea, weón. Pero estoy claro que eso no lo puedo repetir. Fíjense que hasta ahí por lo menos no repitió. Ahí tampoco repitió, ahí tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco. Ah, pero acá estoy repitiendo, ahí no, lo estoy repitiendo acá. Voy a repetir sí o sí acá, en esta columna por lo menos. Por lo menos ahí no estoy repitiendo nada. No lo sé. Bueno, no lo sé, no voy a perder más tiempo ahí porque ya tengo mucho rato haciendo eso. Está bien difícil. Todavía no entiendo muy bien la teoría de esos gilipos. Me cuesta bastante, en serio. He resuelto muchos. Pero hay unos que están mejores encriptados que otros. Entonces no... No sé. Tengo todo lo demás está abierto, todo lo demás está bien. No tengo ningún problema con el resto de cosas. Es como lo único que me estaría como quedando así como... Que no entiendo qué puede ser. Que tal vez te haya que descifrarlo. Probablemente me van a decir que lo descifre, pero... O tal vez es algo adicional, no lo sé. Pero está muy difícil. No, 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 no. Y ni siquiera es que... Mira, otra clave de descifrado relico. Ni siquiera es que me deje como... Descifrarla. Pero fíjense que es lo que yo les dije. Que es como... Que va a explotar, o sea... Si no... Descifreo otra cosa, o lo que sea... Ya lo perdí. Porque va a explotar todo. No lo pude descifrar, la verdad. Me pude haber mantenido ahí un montón de tiempo tratando de descifrarlo. Pero no digo que no, pero... No quise. No quise. Nunca se vuelve más terrorífico. Vamos a salir de aquí. Y eso como que ya bloqueó la entrada. Así que lo que hubiera habido allá... Ya no lo voy a poder ver. No, me hubiera gustado descifrarlo, pero bueno. Está bien complicado. Ya no hay forma de volver atrás. A menos que carguen mi partida guardada. No lo voy a hacer. Y fíjense que esto va a quedar como... Como no terminado. Fíjense, mira. Fíjense ahí. Ya no se marca como terminado porque... Claramente... Eh... No faltó descifrar el resto de cosas que... No lo... No descifré ese código, la verdad. Entonces chicos, devolví el tiempo atrás. Eh... Solamente para poder descifrar esa hueá. Y se las voy a mostrar. Entonces... Aquí está. Eso es lo que yo creo que es. No estoy seguro. Vamos a intentar. Perfecto. Veamos. Dos puntos de habilidad. Eh... Ahora... ¿Qué es lo que se activó? No lo sé. No lo sé. Remtek. Verdad que lo podemos pegar desde atrás. Voy a agregar esta mappa a tu interfaz, Pathfinder. Entonces me dice que... Que a la vuelta podría... Eh... Sacarlo, por decirlo así. Esa es la consola, o sea... Fíjense que es como una otra salida. Ya lo descifré Bueno, estuve un buen rato, la verdad Del antes, como les dije, no lo quise descifrar No pude, me amurré Hace un ratito y luego dije, no, voy a volver Y voy a descifrar esa clave Me cueste lo que me cueste Así que bueno Ya está descifrada, voy a guardar Porque no voy a volver a hacerlo ¿Y qué va a usar? Entonces ya no voy a correr Hacia allá, voy a correr hacia acá Aunque claro, es más difícil Porque tengo otras cosas, pero Supongo, supongo Que esa weá se va a abrir O no tengo idea, la verdad Es como una especie De weá que se une Si lo vemos en el mapa, es como que Aquí Este es el poder central Y esta es la salida O sea, uno corre hasta acá Pero fíjense que aquí Hay como una especie De cobertura O de Barrera Entonces yo no sé si No sé lo que va a pasar Voy a ver si corro O sea, ya qué pasa Voy a grabar antes De activarlo Porque Creo que es lo más lógico Que tengo que hacer No puedo guardar Ok Entonces Ahora hay que correr Ojo Me marca el otro lado Voy a intentar Hacer lo que yo dije No sé si esté bien La verdad No sé si por acá Sea el lugar No tengo idea Tal vez ni siquiera Es por acá O sea No lo sé Vamos a ver Tal vez estoy yendo por el lado Equivocado Ah, voy a morir Escucho que viene Atrás mío O del costado mío De donde sea No sé de dónde viene Viene de costado Amigo Ahora fíjense Que se abrió La puerta de allá Y eso era No sé si eso era O sea No sé si eso era todo La verdad Ni idea Entonces no sé No sé qué hizo realmente eso La verdad Porque Solo abrió una caja Y la caja No es que era tenido Oh Qué bacán Es los ítems Que tenía Porque no tenía Ni una mierda Pero bueno Estoy un poco con el tiempo Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Compartan el canal Y apeten las campanas arriba O la campana Que esté por aquí O por allá Y ya los veo En un próximo episodio Más efectos Andromeda Así que eso chicos Los dejo Qué 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 Gracias.